Música Bueno, aquí estamos desde el bote Playgrounds en Witches Rock En día 1, la verdad que venimos con altas expectativas Sol parece 2.20, 5 o 6 pies, 18 segundos, lo que uno busca Ahorita esta tarde acabamos de llegar, no hay mucha ola Pero esperamos que con la marea empiece a entrar el oleaje Y ya para mañana tener un día épico de olas y condiciones hermosas Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!